y bueno vamos a dejar ya de hablar de veganismo y vamos a pasar a otro tema diferente que es el de los estereotipos y compararse con otras personas en el ámbito físico quiero decir y quiero que me digas qué crees que tiene de bueno y de malo las redes sociales y el hecho de que nos comparemos unos con otros a ver yo creo lo que tú dijiste al principio no como que tú pues lo de feo guapo alto bajo como que por oposición a veces se definen las cosas y que es algo natural que nos comparemos unos con otros no yo creo que el tema es que hay que relativizar las cosas y ser los primeros que respetamos que respetemos que nuestra individualidad es mucha o sea a lo mejor voy a decir una cosa que no es así pero creo que lo he leído que dentro de las especies por ejemplo el ser humano es una especie que entre un ser humano y otro hay puede haber muchas diferencias sobre todo supongo que por nuestra parte más psicológica y demás no entonces está bien que tú pues como los estudios científicos de otras personas saques ideas para aplicarlas en tu vida pero no te puedes comparar porque no eres el mismo sujeto entonces lo que a otra persona le puede ir bien a ti te puede ir mal y cuando tú tienes eso claro como el agua porque quizá lo hayas experimentado con algo pues ya ni te planteas el hecho de que porque haga algo otra persona tú lo tienes que hacer por ejemplo en mi caso yo en las típicas aplicaciones que hay de páginas de if it fits your macro no sé cuánto pongo mi peso mi actividad tal y siempre me pone que tengo que comer 1500 calorías incluso para ganar masa muscular o sea 1500 calorías para mí es como me muero de hambre todo el día podría estar haciendo eso no sé dos o tres semanas pero con mucho sacrificio entonces si yo veo que esas 1500 calorías me hacen que yo cada tres días me salte la dieta pues eso no es para mí pues tendré que comer más y ver cuál es la dieta que yo soy capaz de sostener en el tiempo qué más me da que lo que diga esa persona gurú del fitness que se ha hecho su calculadora mágica de calorías o de macros es que me importa un pito porque a mí no me funciona entonces lo de las redes sociales yo creo lo de siempre que el problema no es las redes sociales que el problema es el uso que la gente hace a redes sociales creo que también te oí a ti decir o en una entrevista tuya como que o sea los estímulos que recibe tu cerebro tú no puedes controlar al 100% el efecto que hacen en él no y quizá pues estar viendo todas esas fotos de comida o de personas con un tipazo lo que sea puedan tener un efecto pero yo siempre digo lo mismo tú compárate con tu entorno con tus padres con tu hermano con tu primo con tu amigo tú es que eso es el prototipo de persona normal o sea una persona rajada de arriba abajo y comiendo todo el día un táperatún con lechuga no o sea es que ni siquiera son realistas cuando hacen ese tipo de comparaciones se comparan con las personas a las que quieren parecerse pero no se comparan con la media de la población porque muchas veces las personas que se comparan ya están en un extremo bastante alejado de lo que sería lo normal por decirlo de alguna manera entonces yo sinceramente es que no creo que eso que puedes sacar ideas de las redes sociales pero que tú tienes que vivir tu vida ser consciente de lo tuyo y escucharte a ti mismo que hay que vivir un poco más hacia adentro en nuestra cultura occidental y no tanto hacia afuera porque al final tu refugio eres tú mismo tú te tienes que sentir bien dentro de ti mismo y eso no se consigue intentando parecerse otra persona se consigue conociéndose a uno mismo sus puntos débiles sus puntos fuertes entonces me parece perder el tiempo andar viendo lo que hace otro es que me importa un pito o sea a mí esos vídeos de que como un día es que sinceramente ya sé que es una mal pero es que me importa una mierda lo que comen un día yo sé lo que yo quiero comer lo que me gusta lo que no me gusta lo que me sienta bien bastante difícil es eso como para que yo pierda mi tiempo viendo lo que come otro entonces eso es lo que yo creo que pasa que la gente invierte tanto tiempo en ver lo que hacen otros que a sí mismo no se conoce entonces al final no es capaz de encontrar lo que le funciona estoy muy de acuerdo y al final también el hecho de las redes sociales hace que normalicemos las cosas yo por ejemplo cuando tú has dicho antes que estudié oposiciones pues yo las estudié muy a saco es decir me tiré prácticamente un año sin salir cuando aprobé y salí yo me acuerdo de salir y como yo estaba acostumbrado a la gente que sigo en instagram que en general son gente bastante fuerte cuando salí dije hostia que poco fuerte está la gente en la calle y en realidad no era que yo seguía a los que estaban más fuertes pero lo había normalizado precisamente por eso y además ha empezado enfocando la pregunta desde un punto de vista bueno que es compararte con lo que hacen otras personas que tú quieres llegar a donde están que desde ahí pues tiene su parte buena pero lo malo es compararte con donde están es decir por poner un ejemplo muy simple vamos a suponer que yo vivo en Londres que está siempre nublado pero sigo a gente de África y digo estos cabrones que harán para estar tan moreno están negrísimos pero porque tú no ves que allí siempre hace sol y en donde tú estás nunca hace sol pues con el tema de instagram pasa un poco lo mismo tú no sabes si esa persona a la que tú admiras y que te está causando cierta inseguridad porque tú la ves superior y eso te hace verte a ti inferior no sabes si es que está tomando ciclos y su vida está 100% dedicada al fitness y por eso tiene ese cuerpo no sabes si es que no tiene hijos y tú sí y no puedes dedicar el mismo tiempo a entrenar o él no tiene trabajo y le pagan directamente sus patrocinadores y puede vivir directamente de eso entonces no podemos comparar una persona en una situación con otra en otra y las redes sociales no muestran la situación en la que está cada uno claro sí pero yo eso incluso lo veo en plan quiero decir que a mí me parece totalmente lícito que cada uno en sus redes sociales comparta lo que quiere compartir claro ahora por ejemplo está de moda el es que enseña solo lo que quieres enseñar de lo que comes faltaría más que voy a enseñar lo que quieres tú que enseñe es que claro que enseño lo que quiero por eso es mi cuenta de instagram no la tuya si yo me estoy tomando un plato sano y quiero subir esa idea para darse a la gente y también me estoy tomando una coca cola light que por ejemplo yo en mis vídeos de youtube siempre digo eso que si a mí me apetece una coca cola light el fin de semana me la tomo porque me gusta o una coca cola cero aunque en mi casa nunca vaya a tener botellas de coca cola si me quiero dar un capricho me la tomo me gusta y la disfruto ni me siento culpable ni nada pero es que no quiero lanzar ese mensaje porque creo que a la gente no le hace falta que le estimulen para beber coca cola cero ya se estimula sola yo te quiero dar una idea de comer sano y que veas que aunque es sábado por la noche yo estoy comiendo una ensalada y me siento una persona feliz y normal no necesito comer una pizza porque es sábado por la noche entonces que la gente de por hecho que lo que hay en redes sociales es toda la realidad de otra persona no sé cuando después eso sales a la vida real lo que yo siempre digo vas a una playa a una biblioteca o lo que sea y tú ves a la otra gente que no está detrás de una pantalla pues está claro que en redes sociales hay de todo pero bueno hay de todo de todo es decir que nos estamos centrando en el mundillo de nutrición pero bueno es que soy una friki y encontré un vídeo en tu canal de youtube que dices un método que utilizabas para estudiar que era hacer una asociación y crear una historia con palabras no pues a mí esos vídeos de memoria y tal me gustan mucho no de pues cómo ejercitar tu mente y cosas así pues yo gracias a las redes sociales tengo acceso a esas personas y gracias a las redes sociales desde hace unos años practico yoga todos los días en mi casa entonces siempre tendemos a ver lo negativo de decir nos comparamos no sé qué tal y yo creo que es que en general tenemos muchísima suerte de que en un móvil podamos tener tanta información si sabemos seleccionarla y decir hasta aquí quiero llegar o sea que yo en general lo veo como algo positivo y lo de compararme es lo que te digo yo sé hasta qué límite me quiero esforzar por tener unos abdominales sé cómo es mi estructura o sea a lo mejor a mí me cuesta más que a otro o no y soy un poco más vaga ¿qué pasa? porque yo sea más floja que otra persona a lo mejor para otra cosa yo tengo más fuerza de voluntad que él y al final yo creo que el problema es eso que la gente pues eso que se centra demasiado en estímulos externos en vez de centrarse en estar bien dentro de sí mismo muy de acuerdo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no